Gracias, Francis, gracias a todo el equipo de producción. Miren, varios temas que tratar en el día de hoy, pero primero, tengo que hacer una introducción que me parece obligatoria en este comentario del día de hoy. Miren, hay gente a veces que le desagrada, naturalmente, eso lo entiendo, nuestra forma de hacer las denuncias, hay gente que se molesta, hay gente que lo politiza, hay gente que cree que las denuncias uno las hace por una cuestión de que sea el PRM que esté en el gobierno. Eso se puede entender. Ahora bien, si hay algo que a esos a quienes les desagradan nuestros comentarios y nuestras denuncias no pueden hacer es rebatirnos, porque cuando nosotros venimos aquí, y nos sentamos a hablar sobre un tema, yo le digo, apuesten a nosotros, que está investigado. Cuando nosotros hicimos, hace una semana atrás, un comentario denunciando que el gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, le estaba mintiendo a la población con relación a la cantidad de fallecidos en la provincia de Duarte, lo habíamos hecho en función de investigación, ¿qué veníamos haciendo? ¿Qué hizo el gobierno? Le solicitó a YouTube borrar nuestro comentario, bloquearle la cuenta a Telenor, no podíamos subir video durante siete días, y hay algo que en redes sociales, en YouTube se llama Strike, es decir, si dejas que se te hunde entre de eso, te cierran la cuenta totalmente. Yo quiero que me coloquen, por favor, una de las imágenes que le mandé, que la pongan en full pantalla y acércame, por favor, el que se me descargó el teléfono, miren, pónganme la otra que dice YouTube, para que ustedes vean lo que es, se apagó el monitoreo, no puedo verlo, para que ustedes vean lo que es usted estar seguro de lo que usted está diciendo, y por eso yo siempre invito a la gente a que levante nota y a que haga un esfuerzo, esfuerzo, hay gente que se quilla con eso, cuando yo digo, haga un esfuerzo, lo que pasa es que como decía Jesucristo, verdad, la verdad te hará libre, cuando tú investigas, tú te das cuenta, tú puedes hacer comparaciones, si yo te digo a ti que los haitianos nos invadieron en 1822, usted posiblemente crea que es así, pero cuando usted va y saca dos o tres libros de la historia y revisa, se va a dar cuenta que la república, bueno, no la república americana, la isla, estaba pasando por un momento de pobreza, lo que se llamó la España boba, pero yo no voy a entrar en esos detalles, vaya a investigar, pónganmela en full pantalla, no este, sino el otro, el otro que dice YouTube, miren eso, hola Telenor, este es Damayo, ¿no? Irá, él, mándalo a la tablet, por favor. ¿Qué hizo YouTube? Borró nuestro comentario donde hacíamos la denuncia, diciéndonos que estábamos hablando mentira a la población, en este mismo programa, la gente lo sabe, yo le advertí a YouTube que le íbamos a ganar ese pleito, que lo íbamos a derrotar, porque nuestros argumentos eran válidos. ¿Qué hizo YouTube? Si lo tiene Israel, porque quiero leerlo de manera específica, creo que no va a dar tiempo en estos, pónganmelo entonces, míralo ahí, dice, hola Telenor, tras revisar tu contenido, nuestro equipo ha determinado que infringe nuestras normas de la comunidad, por este motivo hemos retirado el siguiente video de YouTube, y miren ahí el título, es mentira, tasa de letalidad del COVID-19 presentada por el gobierno, dice Yerjan La Antigua. Somos conscientes de que no es una buena noticia, pero para nosotros es crucial que nuestra plataforma sea un lugar seguro para todo el mundo, eso es lo que nos lleva a retirar todos los videos que infringen nuestras normas. Entren para acá. Le dije, se equivocaron, conmigo no, con cualquier otro, pero conmigo no. Pónganme ahora lo que mandó YouTube. Bloquearon la cuenta, por siete días no podíamos subir videos, pónganmelo otro, muchachos, y pónganmelo en full pantalla. Miren lo que dice ahí. Hola, Telenor. Hemos revisado tu apelación, porque la apelamos, relativa al siguiente contenido. Lea conmigo. Es mentira la tasa de letalidad del COVID-19 presentada por el gobierno, dice Yerjan La Antigua. Dice, tras volver a revisar el caso, hemos confirmado que el contenido no infringe nuestras normas de la comunidad. Agradecemos tu paciencia durante... Y están pidiendo excusa. Entren para acá, muchachos. Eso nos coloca Yerjan, uno, uno, YouTube, cero. Perdió el gobierno al intentar bloquear esa información. Y le vamos a seguir dando duro con eso, porque siguen mintiéndole a la gente. Todavía, hoy, estamos a 14 de enero, todavía sigue la cifra de fallecidos acumulados en la provincia de Marte en 125, cuando van alrededor de 200. Mintiéndole al pueblo. Mintiéndole. Pero ya, eso es lo que quería demostrar a nuestro público. Cuando nosotros venimos aquí, venimos fundamentados en investigación. Nosotros, de eso es lo que a nosotros nos gusta. La investigación. Tanto así, tanto así, que aquí, en San Francisco de Macorís, y en la República Dominicana entera, la única comunidad que maneja datos estadísticos propios, es decir, cantidad de habitantes, gente, todo, somos nosotros, donde yo soy oriundo de la comunidad del aguacate. Te lo digo orgullosamente. Por otro lado, y aquí también voy a invitar a las nuevas generaciones a que revisen esto que les voy a decir. Tome nota y luego analice. Ayer, el gobierno cometió un error, antes de ayer, publicando que la Procuraduría iba a poner multas. Tuvieron que retractarse y decir que lo van a revisar porque estaban violando el Estado de Derecho de la República Dominicana. Pero, milagros, Germán, ayer era tendencia. Todo el mundo dándole funda, funda, funda. Mírenla ahí. Tendencia número uno. La tienda de la otra es la otra tendencia para que vean cómo estaba fluctuando ayer el Twitter, que es el medio de opinión de la clase media que es a la que el gobierno le tiene miedo. ¿Qué resulta? Creo que lo voy a tener que hacer yo mismo, muchachos. Comprenden la cuestión. Yo mismo lo voy a hacer de ahora en adelante. ¿Qué resulta? El gobierno, cuando ve que hay un tema que le está dando duro ahí, entonces, monta otro para hacer equilibrio. Eso es como cuando tú estás, cuando tú estás caliente con alguien que tú le debes dinero, por ejemplo, te invento un cuento, una enfermedad. ¿Eh? Cuando tu esposa te va a dejar, tú te inventas que estás enfermo y te duro un patatú y te llevan interno para que tu esposa vaya a cuidarte. Son de los cuentos. Miren cómo estaba el Twitter ayer. Marchena, que no pidió ser tendencia, era porque le estaban dando tan duro a las que estaban ocupando el puesto de él que todo el mundo lo mencionaba a él. Uchi, era segundo en tendencia en un momento ayer. ¿Saben por qué? Porque intentó defender a Milagros y le dieron candela. Candela le dieron. Y miren a Milagros como cuarta en tendencia. ¿Qué hizo el gobierno? Que inmediatamente dijo, no, 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 ¡corre, corren! ¡Hay que hacer un decreto! ¡Pum! Y tiraron el decreto para nombrar abogados, para defender, para recuperar el dinero de que supuestamente se han robado los corruptos. Esa es la foto que te mandé de Luis Abinader, Israel. O sea, si usted es mínimamente estudioso de la conducta, de la historia y del comportamiento diario de las instituciones, usted se va a dar cuenta que lo están cogiendo de pendejo a usted. Le ponen un tema para tumbarle el otro, mírenlo ahí. Eso fue corriendo. Esa información no es verdad que el presidente le iba a dar así. Ellos hacen una rueda de prensa para dar las informaciones importantes. Ah, pero ayer era corriendo que había que hacerlo y emitieron pues van el decreto. Presidente Abinader emite decretos para recuperar bienes sustraídos mediante la corrupción. Está lo periódico por ahí que te mandé, Israel. Lo tiene, lo periódico, que las portadas, no sé si te las mandé, pero bien, resulta que esto es para tapar lo otro porque era que estaban perdiendo la batalla en Twitter ayer. Entonces, a nosotros los que vivimos así observando el comportamiento no nos engañan con eso. Presidente, póngase a gobernar, póngase a atender lo que tiene que atender y deje de estarle prestando atención a Twitter y deje de estar pensando en competir con el gobierno pasado en popularidad. Eso no es lo correcto, lo suyo debe ser medida, medidas y medidas y medidas, no informaciones vacías. miren eso, de una vez lo periódico, porque creen que uno no investiga, miren, miren lo que amanece hoy una vez, a Binader ordena recuperar recursos sustraídos del patrimonio estatal, qué buen titular, ponme el otro, mírenlo ahí, da luz verde para recuperar bienes, lo ven como de una vez lo hacen en primera plana, qué ironía, lo ven como manejan a los medios de comunicación, cómo quieren sembrarle a usted lo que ellos quieren que usted diga, de lo que se hable, de la acción en justicia, es el complemento, ven ustedes la estrategia que se utiliza desde el Estado, todos los gobiernos lo hacen, pero yo que no soy ¿verdad? pendejo, no me dejo coger ahí, yo no, y por eso se lo digo, hay gente que investigamos y que decimos por qué ustedes actúan de esa manera, por qué, ahí está, con Twitter no pudieron ayer, por más que quisieron subir esa noticia, no pudieron con Twitter ayer y eso que hoy están criticando, ay, qué agresivos están siendo en Twitter, si ustedes, esa red social fue la que ustedes utilizaron y donde ustedes promovieron toda su agresividad y ahora se le está virando contra ustedes, esa es la sociedad, bienvenidos, por último, en nuestro comentario, miren este video, la Policía Nacional, pero yo no puedo generalizar, porque hay que ser responsable y hay que ser coherente, estos individuos que en el toque de queda van persiguiendo a unos niños en una patrulla motorizada, vamos a ver, Junior, individuos, patrulla motorizada, policías, míralo ahí, aparentemente, ahí son las 7.52, esos eran los días que el toque de, parece que el fin de semana, ya había toque de queda y miren lo que hacen estos dos policías, ojo, digo esos dos policías porque no fue la policía, aunque ellos representan a la policía, porque hay que ser, hay que individualizar las conductas, la policía, eso fue un viernes, la policía no puede ser responsable, la policía no puede ser responsable en sentido general por la acción de estos dos, pónganlo en full pantalla, dale para atrás, ellos van persiguiendo a ese grupo de niños, míralo ahí, mira, y chocan a ese, mira, lo chocaron, lo atropellaron, el niño intenta pararse y no puede, intenta pararse y no puede, y míralo, él se queda ahí adolorido, y mira lo que hacen estos dos, vuelven al lugar, lo ven que está ahí, que está dolorido y ni siquiera le preguntan qué te pasó, discúlpanos, mira, tuviste algún problema, se van, luego llega la gente, se corren al niño, pues resulta que el niño tiene las piernas rotas, las piernas rotas, no se pudo parar, mira lo que, él intenta pararse y no se da cuenta, mira, que él intenta pararse ahí, mira, y no puede, porque tiene, tiene roturas en sus huesos, pero yo no he escuchado al Ministerio Público pronunciarse con correlación a eso, y eso es un hecho delincuencial, ellos querían romperle las piernas al niño, no, pero actuaron y ellos sabían que atropellándole podían causarle un daño al niño, entonces tienen que responder ante la justicia, eso es arbitrariedad de la policía, no, es arbitrariedad y abuso de esos dos policías, porque tenemos que comenzar a pensar aquí como sociedad organizada e inteligente y estudiada, caramba, los policías son todos abusadores, no, ellos dos, son dos abusadores y deben ser investigados y sometidos a la acción de la justicia para que respondan, porque no podemos nosotros meter a todos los policías en un mismo saco, no, entonces, atención ministerio público, lo que le hicieron a ese niño es un abuso, atropellarlo, atropellarlo y después dejarlo ahí como que nada ha pasado, el rol, el rol que tenían esos dos policías estaba muy por encima del del niño, tú no le puedes pedir a un niño independientemente de que la responsabilidad de los padres que hace ese niño ahí, lo que sea, está bien, eso lo entendemos, pero el rol del policía en ese momento estaba por encima del del niño, pero tú no puedes atropellarlo y además de que lo atropelle, ni siquiera te paras a revisarlo, a llamar al 911 para que vengan a socorrerlo, te vas y lo dejas tirado como que es un perro ahí, atención ministerio público, ese show de lo queremos preso, hay un día de estos se te va a acabar, investiga lo que tiene que investigar, yo quiero esa gente, yo quiero esa gente investigado, no preso, yo no soy, yo no soy del montón, no, yo no, preso, no, investigados, sometidos a la acción de la justicia y hay una prueba importantísima ahí que es un video que dice que yo venía detrás de los niños y lo atropellaron y mira cómo pasan después, conscientes de lo que hicieron, ¿verdad? Conscientes de lo que hicieron y responsables, abusadores, pero a ellos dos, porque yo tampoco puedo decir que son todos los policías, a ellos dos, sabiendo que era un niño, sabiendo que era un niño, un ser humano, mira eso, mira, lo atropellan y lo dejan tirado ahí, abusadores, a esos casos que yo quiero que el Ministerio Público le dé seguimiento y que le dé respuesta a esta sociedad, no solamente a lo que el presidente quiere, aquí, aquí, allá, haciendo bulla, haciendo bulto y queriendo engañar a este pueblo, vamos a hacer justicia, pero vamos a hacer justicia para todos en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Yeryan, por tu tema de este día.